Queremos este inicio, como dijimos, diferente, porque se trata de una iniciativa que es incomiable. Por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos Leonardo Macaño, gerente de Desarrollo y Atención Comercial de MetroGras. Leonardo, Mario Nacinovi, saluda. Gracias por atendernos. Mario, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, Leonardo, nos llamó la atención y queríamos a lo mejor poner un listón alto esta iniciativa que han tenido con Techo. Primero, aclaremos que es esta organización Techo, una organización civil, por supuesto, una ANG, y han hecho una alianza en forma conjunta. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta iniciativa. Te comento, la idea fue juntar necesidades mutuas. La gente de Techo hace una tarea muy importante, de desarrollos en barrios vulnerables, de múltiples instalaciones, espacios comunes o inclusive hogares. Y por el otro lado, nosotros hace un tiempo largo, desde la digitalización y especialmente después de la pandemia, sabemos que enviamos un montón de facturas en papel a un montón de clientes, las cuales hoy se manejan en medios digitales, por lo cual consultan los saldos, pagan, ven todos los importes por otros canales, y sencillamente la factura la reciben en su casa y la tienen guardada o la tiran directamente a la basura. Entonces, eso genera un gasto de papel totalmente innecesario y genera un gasto que tampoco tiene sentido porque no tiene una contraprestación para la persona que recibe la factura. Nos juntamos esas dos necesidades y lo que hicimos fue un acuerdo con Techo para que la gente que se adhiera a factura digital en el marco de la campaña de Techo, Metro Gas financia a Techo para ser comedores en barrios populares. Entonces, de esa manera ahorramos papel, intercambiamos y le generamos un canal para que las personas puedan hacer una contribución con Techo y conozcan su iniciativa, y la verdad es que no lo ganan nada, lo que terminan haciendo es recibiendo su factura en forma digital. Bien. ¿Y cómo es ese canal? Estamos, Buenos Aires, transmitiendo para todo el país, si bien el área de influencia de Metro Gas es Capital y Gran Buenos Aires, pero de todos modos suponemos que además puede haber gente que pueda colaborar en otras partes del país, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las vías para esta colaboración? Además... La forma de colaborar tiene que ser cliente de Metro Gas, o sea, tiene que estar en Capital o residir en Capital o zona sur de Buenos Aires, y tiene que escribir al 3811-2222, que es el WhatsApp de Metro Gas, 24 horas, y escribe la palabra Techo. Y al escribir la palabra Techo te explica las campañas, te explica cómo vas a estar aportando, con tu número de cliente ya estás participando. O sea, es la idea que podemos demorar por teléfono hacerlo un minuto. Es así de instantáneo. Y lo importante para el que no vive en la zona de Metro Gas es también que la conozca, que lo difunda, o para algún familiar o amigo o demás. Nos parece una propuesta súper positiva para todas las partes. Y bueno, la idea es que se conozca y si funda más posible, y si funciona como nos gustaría que funcione, que hasta pueda ser limitada por otras empresas de servicios públicos, vamos a transformar todas esas toneladas de papel que enviamos a millones de hogares en propuestas y en contribuciones a organizaciones como Techo. Bien. Y entonces, en contrapartida, a medida que... ¿Cuántos hay ya? Creo que 1.600 los que se han adherido, Leonardo. Sí, sí. O sea, cada 1.600 se juntan los fondos para un comedor. Imagínate que nosotros tenemos el 50% de nuestros clientes que tienen que hacer la factura por mail, o sea, 1.200.000 hogares. Nos quedan 1.200.000 más. Bueno, la idea es que buscarles este canal para, ojalá, podamos estar para financiar un montón de esos comedores. Entonces, largamos hace una semana y, bueno, estamos tratando de completar el primer hogar. Bien, muy bien. Además, digamos que esto justo sucede en el marco del mes del hábitat, ¿no? Sí, sí, ni hablar. O sea, uno no solo ahorra papel, digamos. Y la realidad es que hemos cambiado un montón la disponibilidad de la información y hoy tenés exactamente la misma información en tu teléfono, en tu computadora, en tu mail, en los bancos. Entonces, está extremadamente disponible y con más información inclusive de la que recibe en la factura tradicional. Ya te digo, 9 de cada 10 hogares no abren la factura, queda guardada o lo que antes era ensobrada. Bueno, digamos además sobre el techo, que el techo es una organización social que justamente busca superar estas situaciones de pobreza en barrios populares a través de acciones conjuntas de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias, ¿no es cierto? Es una organización totalmente una ONG, ¿no es cierto? No tiene ninguna participación de pobreza en tal. Ninguna y está en todo el país. O sea que, de repente, cualquier persona que esté escuchando en el resto del país, de hecho, hace acciones en todo el país y se puede aportar. De donaciones directamente o del programa de voluntariado, donde uno va y participa en la construcción de un hogar o de algún espacio coordinado y capacitado por la gente de techo. Bueno, Leonardo, vamos a reiterar entonces cómo es la mecánica. A ver para qué. La mecánica es abrir WhatsApp, escribir al 3811-2222 y escribir la palabra techo. La única información que le va a pedir es un número al cliente que la tiene en su factura, son 10 dígitos que están indicados. O sea, es 3811-2222 y escribir la palabra techo. Bien. Y una vez que esto sucede, primero el cliente de Metrogas va a recibir la factura de forma digital. Exacto. De ahí en adelante lo recibe por mail. Y no más papel. No más papel, no más correo, digamos, no más sobres que van al tacho de basura, a la bolsa verde, espero, pero que no tuvo ningún sentido en haber llegado hasta ahí. Hoy tenemos distribuidoras en Argentina que están llegando al 80-90% de digitalización. O sea, que entendemos que hay un público que tal vez no está tan amigado con la tecnología y necesita recibir la factura de papel. Esa persona la va a seguir recibiendo, pero entendemos que hay un gran porcentaje de la población que la recibe más por costumbre que por necesidad. Y no conoce, no es tan consciente el impacto ambiental que tiene. Y por otro lado, puede tener intención el participar y contribuir con una acción como la de techo y no encuentra el cómo y la forma o el cuándo. Bueno, esto es tan sencillo como mandar un mensaje en WhatsApp. Bueno, Leonardo, yo creo que en esto habría que hacer quizás, me tomo la licencia de señalarlo al margen de esta nota que tiene este, justamente esta entrevista que tiene este fin, un poco de docencia y sobre todo de que las personas mayores, porque las personas mayores todavía están atadas al papel, les cuesta un poco más, o exhortar a hijos y nietos que justamente nos están escuchando, les sugieran a las personas mayores que también se adhiran de esta forma y que de alguna forma los asistan, porque tienen un doble efecto, un efecto ecológico y el efecto este de ayudar a una organización como techo, ¿no? Es exacto. Inclusive, ni siquiera te diría a personas mayores, la realidad es que la gente joven tiene una visión del medio ambiente muy distinta a lo que tienen otras generaciones. Claro. Inclusive, recibís el mismo mensaje, los también de los chicos de 7, 10 y 15 años con mucho más fuerza, a padres que no son personas mayores, pero de repente no venimos de generaciones donde tal vez no nos damos cuenta de los impactos de las acciones que tenemos. Y bueno, esto es muy pequeño que se contribuye desde el punto de vista ambiental, pero es una hoja menos, es un sobre menos, y el aporte para la gente de techo es significativo y va donde tiene que ir. Es gente vulnerable. Bueno, Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado. Queríamos de alguna forma amplificar este tema que me parece que es una iniciativa incomiable. Muchas gracias, yo te agradezco el espacio. Nosotros tenemos todas las ganas que funcione y que funcione lo mejor posible, que pueda ser imitado y encontremos una muy buena forma de generar fondos para ONG tan nobles, con tareas tan importantes como las de techo, básicamente con cosas que encima son beneficiosas para el medio ambiente y que no nos generan ningún esfuerzo. Esa es la idea, nos parece que es muy, muy buena y esperamos la mejor expectativa que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario, por el llamado y por difundirlo. Bueno, ahí está. Era Leonardo Macaño, gerente de desarrollo y atención comercial de Metro Gas.